En Puerto Montt, las autoridades ordenaron que el ingreso a clases sea a las 11 de la mañana desde este martes y al menos hasta el viernes. La decisión se tomó en la reunión del Comité Operativo de Emergencia, realizada con el objetivo de evitar que los estudiantes sigan con las clases suspendidas, debido a las malas condiciones del aire producto del humo que sigue emanando de los incendios forestales. El senador independiente por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, será formalizado este martes a partir de una querella por fraude al fisco basada en el arriendo irregular de su sede parlamentaria en Punta Arenas y por negociación incompatible. Por tratarse de una persona con fuero parlamentario, no se decretarán medidas cautelares contra Bianchi. Regantes y agricultores de la región del Maule se reunieron en Linares para revisar detalles de la modificación propuesta por el Ejecutivo al Código de Aguas. De acuerdo a los expositores y presentes en la cita, los cambios a la regulación perjudicarían el desarrollo de la actividad de vital importancia económica en la zona.